Verás, tengas el perro que tengas, todos tienen que hacer sus necesidades. Una sola aplicación y fuera el problema. Ya tengo un nombre. They poor eyes. Es igual que vaporizar en inglés, pero colocándole en medio poo, que significa caca. Vale. They poor eyes. Dios. Al hacerme rico, todos me decían que tendría que comprarme una casa en Beverly Hills, o Bel Air, o Manibú. ¿Para qué gastar tanta pasta en una mansión en esos barrios? Me encanta el nuestro. Y me encanta vivir delante de mi mejor amigo. Yo salgo y me voy para hacer qué, para hacer papel de mi hija, para hacer papel con arena pegada. Envidia, con Ben Stiller y Jack Black. El jueves a las 10 de la noche. 13TV, no es lo mismo.